de hoy. Vamos ahora a una entrevista, ¿sí? Vamos a a presentar a la presidenta de la Junta de Montevideo, Sandra Nedov, integrante del Frente Amplio del Uruguay y del Movimiento de Participación Popular. Le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandra Andrés Correa, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí está, bueno. Gracias por la comunicación. Ahí está, bueno, Sandra, para conocer un poco de primera mano, en este caso, ¿cómo viene ahí el departamento de Montevideo en términos sanitarios? Bueno, complicado. Nosotros, este, el año pasado tuvimos un cierre, este, pensando que lo peor de la pandemia iba a ser el año pasado, pero en realidad, después nos dimos cuenta que, este, este año, es cuando realmente el virus está circulando y, este, y estamos realmente complicados, ¿no? Tenemos un promedio de cincuenta uruguayos que mueren por día, más de quinientas personas en CTI, y, este, personas que quedan con consecuencias graves, este, del COVID, y bueno, y, y graves problemas en lo que tiene que ver con la economía, con el trabajo, este, la intendencia de Montevideo, este, de Canelones, este, ahora, mañana, el lunes, empiezan a implementar algunos, este, trabajos solidarios, aunque algunas intendencias ya lo habían hecho por su parte, aunque no es competencia de la intendencia del tema laboral, ¿no? Pero, este, el gobierno nacional, lo que generó fueron estos jornales, donde involucra a las intendencias y a los municipios. Eso, lo que conlleva es que, por un lado, el gobierno nacional pone el salario para esos trabajadores, son unos jornales por seis meses, y, y después, el, los gobiernos departamentales tienen que poner toda la infraestructura y toda la operativa de cuál es el trabajo que esas personas van a desarrollar, para, este, para ponerles un ejemplo de la situación, este, se anotaron en Montevideo, setenta y cinco mil personas para quince mil puestos, este, es, es muy, muy, muy mucho, este, la gente que está sin trabajo, y que, bueno, en lo que sale se anota, ¿no? Pero, este, está bien complicado. Y, bueno, mucho teletrabajo, mucho trabajo virtual, que es, este, es, es una solución, pero también, este, es una complejidad, nosotros ahora en la junta departamental, en el tratamiento del presupuesto, las comisiones están trabajando virtualmente, pero la comisión de presupuesto se planteó trabajar presencial, porque las, las reuniones virtuales, si bien son una solución parcial, este, no, no tienen la misma efectividad que, que lo presencial, ¿no? Pero, bueno, como tenemos esta, esta, esta elevada tasa de contagios, también está complicado permanecer en un mismo espacio por mucho tiempo, este, intercambiando, y sobre todo, si los lugares no tienen las condiciones de ventilación, y de poder, este, sanitizarlo, para poder hacer esas, esas jornadas largas que a veces el legislativo demanda, ¿no? Exacto. Eh, te iba a preguntar, Sandra, con respecto a, bueno, precisamente esta, esta labor que viene llevando la junta, eh, en la pandemia, o vos ahí, bueno, ahí, ahí decías alguna de las cuestiones, digo, eh, qué labor de cara a, a la sociedad está llevando la junta, eh, una situación que además, eh, lo que vos mencionabas, ¿no? Se, se, se volvió mucho más crítica, eh, desde marzo para acá. Sí, a nosotros, en realidad, la pandemia nos, nos está complicando bastante, sobre todo, en esta etapa en que, bueno, los plazos electorales se corrieron, entonces, este, todo, todo se corrió un poquito para adelante, pero también hay cuestiones que, que tienen que ver con, este, con las leyes, que nosotros tenemos, hay plazos legales que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, no es, bueno, por la pandemia postergamos y votamos, o sea, eso, sí se hizo para el acto eleccionario, pero después, para la presentación de, del presupuesto, hay un plazo, hay un plazo en el que la intendencia presenta a la junta parlamentaria el presupuesto, hay un plazo que nosotros tenemos para estudiarlo, hay un plazo en el que va a, al tribunal de cuentas y el tribunal lo devuelve, este, y todo eso son procesos que se tienen que ir cumpliendo, y bueno, depende de lo que resulta en cada una de esas etapas, es como continúa, porque, por ejemplo, si el tribunal de cuentas tiene observaciones, lo devuelve, nosotros tenemos que ver las observaciones que el tribunal nos haga, que recién empezamos nosotros con el cronograma de estudiar el presupuesto, ¿no? Tenemos todo un cronograma lunes, miércoles y viernes presencial, pero bueno, todo depende de que en el proceso de que estemos estudiando el presupuesto, no haya contagios, no haya nadie que tenga que entrar en cuarentena, porque eso nos complicaría todo, o sea que, este, si todo funcionara, este, cronológicamente como lo tenemos estipulado, este, nosotros tendríamos que, que estar terminado, pensamos terminar en julio con el estudio del presupuesto. El presupuesto después va al tribunal, y el tribunal hace, este, este propuesto se armó ahora en la circunstancia, no te preguntarás, ¿no? Ahí está, ahí te estamos escuchando con un poco de dificultad, a ver. Por eso es que la intendencia tiene, sí, eh, la intendencia de Montevideo, este, lanzó un plan que le dice ABC, este, tiene apoyos a las ollas populares, y nosotros hacía, desde las crisis del 2002 que no teníamos ollas ni merenderos, este, pero hoy tenemos cerca de cuatrocientas ollas en Montevideo, este, mucha gente la que está comiendo en ollas populares, y eso da cuenta de, este, la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que no es diferente de la de otros países. Este, pero para nosotros es algo, este, a lo que ya no estábamos acostumbrados. Y bueno, eso, eso pega fuertemente, y bueno, nos hace pensar un poco cómo, cómo armamos ese presupuesto, también teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo hoy, ¿no? Cada conjuntura es diferente, y este, y bueno, nosotros desde el legislativo lo que tenemos que, que ver, es cómo favorecemos que, que lo que es necesario para la población, se puede efectivizar, y bueno, y si en la medida que se nos vayan ocurriendo algunas formas de aportar, en ese sentido, también poder hacerlo, ¿no? Ahí está, Sandra, te iba, te iba a preguntar por las características, eh, que tiene un gobierno que decide en lo nacional, un plan de, de ajuste, digo, esto, eh, entiendo que también de alguna manera, eh, se resiente, eh, lo que puede ser las políticas, eh, en el departamento de Montevideo. Eh, bueno, fue algo que, que este gobierno, este, se comprometió en campaña que ajustes no iban a haber, este, que no iba a aumentar el combustible, que no, y de hecho, aumentó el combustible un 12%, aumentó el gas, que es lo que la gente más utiliza, porque en realidad la gente no solo utiliza el gas para calefaccionar, lo usa para cocinar, entonces, este, yo creo que fuertemente está golpeando en los sectores más desprotegidos, este, eh, estamos en una situación muy, muy complicada, este, también en la parte de salud, nosotros tenemos un sistema integrado de salud que funciona muy bien, pero que, este, hoy con el tema de la pandemia está desbordado, y que eso también impacta en la población más, más pobre, que en realidad no tiene seguros privados, y tiene que apelar a la salud pública para poder atenderse, y hoy, en, en general, si no tenés COVID, es como que si otras, las otras cosas pasan a segundo plano, entonces, este, estamos bien complicados, en ese, en ese sentido, en varios sentidos. No, sin duda, recién pasábamos, pasábamos un fragmento, le hicimos una, una, una entrevista a Salvador Esqueloto, ¿sí?, quien fuera, eh, director de, de, de vivienda, a nivel nacional, y, y nos comentaba sobre la situación, eh, crítica, en una política nacional, eh, podríamos decir, sin política de vivienda, digo, eh, en Montevideo, entiendo que esto también, eh, perjudica, eh, notoriamente. Bueno, sí, este, el, el, el gobierno, el gobierno en su campaña dijo cuántas viviendas iba a construir, y de hecho, algunos proyectos, algunos de financiación, BID, este, como los programas de integración de sentimientos irregulares, que hoy se llaman PMB, hay proyectos barriales votados, que bueno, que ya sabemos que eso no se va a cumplir, y bueno, los vecinos contaban con que esos barrios iban a ser intervenidos, si iban a vivir en otras condiciones, eso no va a ser, porque, eh, en alguna, de alguna medida lo que se hace es que el gobierno nacional pone una parte, y las intendencias ponen como un, un porcentaje también, para el tema de la vivienda, puede ser el, 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 a veces es el, eh, la tierra, y el ministerio pone las viviendas. Hoy, hoy, no, no hay perspectivas de que, de que nada de eso se esté haciendo, de hecho, yo no conozco ningún plan, más que los que ya venían del gobierno anterior. Claro. Este, pero creo que, este, es una situación muy dramática, nosotros tenemos una cantidad de migrantes también que viven en pensiones, en una situación muy irregular, donde los dueños de esos, de esos lugares, este, se abusan de la gente migrante, y este, y viven como amontonados en un, en algunos lugares que están, este, inhabilitados, sin las condiciones, a veces en, en condiciones edilicias que no están aptas para vivir, bueno, este, nosotros desde la Junta de la Comisión de Vivienda y de Derechos Humanos estamos viendo esas situaciones que están, este, muy complicadas. Independientemente de que nosotros no tenemos la solución definitiva de, de, de la solución del problema de vivienda, ¿no? Pero, si, este, podemos legislar y ver y tratar de articular interinstitucionalmente para, para poder ayudar a esas poblaciones que, bueno, que como te decía, son las vulnerables, no solo en la cuestión alimentaria, este, de salud, de vivienda, este, no sé cómo, no sé cuánto vamos a tardar en, en poder salir de esto, pero, este, yo creo que la pandemia, nadie esperaba que durara tanto tiempo, ¿no? Este, yo creo que, yo creo que todos teníamos como la expectativa de que este año íbamos, de que el año pasado era el peor y que este año íbamos a pasar, pero incluso con el tema de la vacuna, este, nosotros que tenemos un buen sistema de salud, todavía no, no hemos llegado a que la mayoría de los, de los uruguayos tengan la segunda dosis, que es lo que garantiza no que no se agarren el COVID, pero por lo menos que no se mueran de eso. Exacto. Así que, este, bueno, este, vamos a ver si, si cerca del fin de año vamos a estar en otras condiciones, por lo menos en lo que tiene que ver con, con lo de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que las consecuencias de la pandemia, este, las vamos a sufrir, después de que, de que el virus esté controlado de alguna manera. Es clarísimo, Sandra, estamos charlando con Sandra Nedó, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Sandra, te pregunto por otro de los presupuestos que tiene que ver con los presupuestos participativos, donde siempre se buscó, eh, a, digamos, cada, cada vez que se, que se buscaba, digamos, la participación, eh, popular en los presupuestos participativos, eh, que cada vez se incorporara más gente. Digo, eh, bueno, pandemia, eh, sufriendo la pandemia, digo, esto es todavía mucho más difícil, pero contámenos en qué está la situación de, en qué instancia están los presupuestos participativos. Sí, los presupuestos participativos son una instancia que llegó para quedarse en Montevideo, este, y, eh, hay un presupuesto que se asigna para que los vecinos hagan propuestas para su barrio, y que se dividen en la ejecución en dos años. Eh, este, este quinqueño, eh, ahora va a haber el, ya se abrió, ya se abrieron las inscripciones el treinta y uno de mayo, por vía web y presencial, y, este, van a estar abiertas la posibilidad de presentar propuestas hasta el catorce de julio. Esas propuestas que se reciban, la estudia una comisión de concejales vecinales, funcionarios municipales, para ver si son viables, y se ponen a votación, eh, este, el veintiocho de noviembre. Las que salgan electas el veintiocho de noviembre, por, este, hasta un total de veintisiete millones, se separan en dos años, o sea, por orden de votación, se fraccionan los veintisiete millones en dos años, y se ejecutan, este, las que salen votadas, las otras, o sea, no, 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 salen de carrera, digamos, porque a veces a los vecinos les queda la idea de que si lo propuse, algún día lo van a hacer, no. Las propuestas que salen son las que salen hasta ese monto de dinero, que son veintisiete millones por municipio. Y esos veintisiete millones se dividen en dos años. La mitad de los veintisiete millones son las propuestas más votadas, se ejecutan en el primer año, y la, y la, es que son en el veintidós y en el veintidós, en el dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Eso yo creo que es una buena oportunidad, y bueno, este, siempre nosotros decimos que lo presencial nunca se sustituye, que los vecinos vayan a votar, que se junten para generar la propuesta, que se junten con otros para, porque se pueden votar dos propuestas, este, cuando el, el votante puede votar dos propuestas, este, a partir de los seis años pueden votar, este, y bueno, cuando no estaba la pandemia, lo que hacían algunas organizaciones era, yo apoyo tu propuesta y vos apoyás la mía, entonces juntaban votos para que sus propuestas fueran las más votadas. Hoy, en el marco de la pandemia, yo creo que el instrumento de la participación, nosotros no lo tenemos que abandonar, pero se hace más dificultoso, ¿no? Este, porque, bueno, ya la posibilidad de que el vecino diga, bueno, ¿qué precisamos para nuestro barrio? De poder dibujar o hacer un esbozo de qué es lo que se quiere, es más complicado. Pero, bueno, tenemos la vía web, que también es una opción para, este, para poder presentar la propuesta. Este, así que, bueno, presupuesto participativo es algo que está, es algo que ha dejado en el territorio muchas obras importantes, que yo creo que si los vecinos no la hubieran presentado, este, no estarían, y que han sido buenas para los barrios. Eh, sobre todo espacios públicos, ¿no? Espacios públicos, espacios aeróbicos, este, hay mucho de eso en los presupuestos participativos. Ahí está, clarísimo. Sandra, te agradecemos mucho la, la participación, y bueno, no, no faltará oportunidad para que nos volvamos a, a encontrar, sí, y bueno, podamos seguir charlando, eh, una vez que ya está el presupuesto encarado, y que, que calme esta, esta planadora, a ver si podemos pensar, eh, más, un poco más a la ofensiva y no tanto a la defensiva y en la resistencia. Abrazo enorme, Sandra. Un abrazo, muchísimas gracias, este, y a las órdenes. Ahí está, pasando a Sandra Nedó, presidenta de la Junta de Montevideo, hablando sobre la coyuntura del departamento de Montevideo, hablando sobre el presupuesto quinquenal y supuestos participativos.